En el partido preliminar del día viernes, Millonarios abrió la cuenta con este estupendo gol de Raigosa que había entrado en el segundo tiempo. Desborde de Hernández, el puntero izquierdo, viene el centro calculado y Raigosa anticipa al arquero Stephen Fudge de Estados Unidos para abrir la cuenta. Había levantado Millonarios luego de un primer tiempo muy discreto de ambos equipos, pero más sorpresivo Millonarios que es el actual campeón de Colombia. Ahí está el espléndido cabezazo de Raigosa, pero el equipo de Estados Unidos que se había visto mejor colectivamente logra la igualdad. Murray marca el tanto del empate derrotando Cusillas, el arquero ex de San Lorenzo Almagro y que juega en Millonarios. La Rosa Pimentel es número 4, la pelota se desvía, no hay fuera de juego y Murray empalma ante el descuido del lateral derecho Gutiérrez. Ahí está otra vista del gol del empate, a medio camino Cusillas y con pierna derecha Murray que se transformaría en el héroe del equipo norteamericano, algo que son muy afectos los norteamericanos cuando aprovecha otro descuido en un centro del costado derecho y ahora con el pie izquierdo, borde interno, ahí está, marca el gol del triunfo para clasificar a la selección olímpica de Estados Unidos.